hola amigos del canal abrí los ojos hoy voy a presentar las frutas y verduras que produce allá en mi jardín donde que ven ustedes allí allí produce estas frutas y verduras ahí está tengo zanahoria, papas de dos colores, las habas, las alberjitas, zucchini, brócoli, strawberry, fresas, apricots, albaricoque dicen cuántos nombres, tantos nombres tienen las frutas, cherries y esta rica, esta rica, rica, rica planta se llama silvavit, no sé cómo se llama en español, imagino que ustedes saben, conocen, si saben en español por favor escríbenme, bien esto es la producción de mi jardín, estoy haciendo un pequeño shao, que es lo que produzo, produzco pero también tengo más hierbas, más otras verduras, beetroofs, everything, todas esas todavía están verdes y estos ya estoy comiendo, incluso ya he terminado de cosechar los cherries, ya está acabada, esta es la última que tengo que ya estoy presentando, lo que he sembrado, esto todos son orgánicos, frutas y verduras es orgánico así que amigos, amigas del canal, abrí los ojos, les va a mostrar su vivencia, sus quehaceres y sus inquietudes bendiciones a todos, cariños a todos, mis saludos fraternos a todos, efusivamente bendiciones, chao, chao bendlanорош y bend bones bendecido por la parte de los encuentros bendiciones, chao, 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 chao bendición y bendiciones, chao, chao ce... o nassau stat fotos Zen, assau stat conocimiento a todos, Έ Carnamente, Gracias.